Y el que ponga el dinero No quiero, eso no lo voy a hacer No quiero que el segundero Al rato se adueñe de él En el momento que cuando muere El que ponga el batallón El soldado que más bien Se adueña de su culto Gasta el dinero que tiene Al salón de su patrón Yo no necesito bancos Para el dinero guardar En las calles de Nacho Allí lo voy a enterrar Si quieren hasta el Sanchón Pues se ponga a trabajar Bueno papadito Ya siempre hay que ni siquiera dinero Pues te muestras de la ciudad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!